¿Recuerdas? Chiquitita de mi vida se me concedió volver ¿A qué ingrata es la distancia como me hizo padecer? El retrato que me diste el día que me fui de aquí Lo miraba y lo besaba como me acordé de ti Otra vez que yo me vaya, tú me vas a acompañar Tengo miedo de dejarte y me vayas a olvidar Chiquitita de mi vida mira ya que estoy aquí Ven a darme muchos besos por lo mucho que sufrí Traigo un bonito regalo por allá te lo compré Pa' que veas chiquitita que yo nunca te olvidé Otra vez que yo me vaya, tú me vas a acompañar Tengo miedo de dejarte y me vayas a olvidar